¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Welcome! ¡Estamos en vivo! ¡Ey! ¡Qué emoción! Estamos en vivo por tres plataformas a la misma vez. Solo nos faltan los de TikTok. ¡TikTok! Estamos en vivo por Facebook, por Instagram y por YouTube. ¡Tres teléfonos! ¡Madre mía! Dos teléfonos súper viejitos, así que la calidad de ustedes va a estar un poco media fachita, media cuachotona. Para los de Instagram, es a los que les toca el teléfono más nuevo y el más reciente. ¿Cómo ven? Pero bueno, esperemos que nos vaya mejor en la vida para poder comprar teléfonos actualizados y poder tener la mejor calidad en todos los teléfonos para hacerlos en vivo. El de en medio necesita estar cargado porque luego nos vamos a quedar sin batería. ¡Ahí está! ¿Cómo están todos? ¿Cómo va la vida? Pekelov, Mendes, ¿cómo está Instagram? ¿Cómo está Facebook? ¿Cómo está YouTube? ¡Qué felicidad verlos a todo mundo por aquí! Saludos desde Argentina. ¡Hola! ¡Qué nervios! Ya no sé ni para... Si me ven un poco visco, no es que estoy visco, es que ando viendo a ver para dónde les leo. Muchas gracias por verme, gracias por venir y gracias por acompañarme. Es la primera vez en mucho tiempo que me conecto en vivo a las tres plataformas. Hoy ando un poco bajoneado de la vida porque a veces hay altas y ya hay bajas en la vida y también se vale andar un poco así. ¿Está bien? Se vale. Pero para esos momentos que uno está medio bajoneado, están ustedes para que me levanten, así como yo muchas veces he levantado a ustedes también. Bien, platicando acá de la vida, nos vamos a levantar todos. ¡Como no! Pues nos vamos a hacer nuestro skin care el día de hoy, muchachos. Hoy me levanté súper temprano, como a las 7. Para mí es temprano a las 7 de la mañana porque tuve un photoshoot a eso de las 10 de la mañana. Me fue a tomar unas fotografías cada... cada tres meses, cuatro meses me gustaría, me gusta como que tomarme nuevas fotos para renovar la foto de portada o para renovar cositas. Así que se necesita tener fotos un poco actualizadas para la vida. Y yo hoy me tomé... fueron como 600, casi 700 fotos. Yo creo que nos tomamos en... que me tomaron con Dani, la fotógrafa, en cuestión de una hora y media, como 700 fotos más o menos y tres cambios de ropa. Fue una cosa pesada, pero rico. ¿Cuándo vuelves con tus en vivos con el doctor? ¡Ay, el doctor Sergio Jaime! Espero que pronto... Mira que me ocupé muchísimo y él también se ocupa haciendo sus cosas. O sea, es un médico que sé que está ocupado, pero luego yo me fui a Dubái en los preparativos, en lo que regresaba, en lo que me recuperaba porque me enfermé. Esperemos que pronto retomemos estos en vivos. Se los juro que sí. Se los juro que sí. Evert dice, te mando toda la luz del Luniveros. Un abrazo para Televistancia. Muchas gracias. Te acepto tu abrazo. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo está Luis? ¿Luis está bien? Ahí anda. Vamos a tomar agüita. Hay que hidratarnos muy bien, muchachas. Agüita con gas. Porque no hay nada más rico que el agua con gas. No, no es vodka, no es vodka. Nada de eso. No es vodka. A ver, dice, saludos desde Ciudad de México. Hoy es mi cumpleaños y mi mejor regalo es oírte, Yasmani. Sandra, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Salud por ti, amiga. Salucita con agüita. Salud. Ay, qué rico. Es raro verme en tres pantallas diferente. Raro, 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 pero me gusta. Saludos desde Guadalajara. Pues un saludo hasta Guadalajara también. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes ya se hicieron su skincare, ya se hicieron sus cosas. Cuéntenmelo todo, por favor. Porque hoy nos vamos a hacer el nuestro, el mío. Miren, aquí en esta canastita yo cargo casi todos mis productos de skincare. Porque ya ustedes saben que yo aquí cargo todo. Miren, en esta bolsita. Yo en las noches es muy raro. O sea, es muy raro que yo aquí donde esté parado me haga mi skincare en las noches. Me lo hago yo en mi cama. Ya tengo mucho tiempo haciéndomelo en mi cama. Cuando me lo hago aquí parado donde estoy en mi sink es cuando hago en vivos con ustedes. El resto del tiempo es en la cama. Me encanta estar en la cama mirando tele y haciéndome mis skincare. Ya saben ustedes que yo no uso como que tanta agua en la cara. Así que con mis toallitas tengo. Y esta mochilita la llevo para todos lados. Todo lo que tengo acá. Necesito una más grande. Si me podrían recomendar algunas. He visto unas que son como una loncherita de esas que le mandan el lunch a los niños a la escuela. Para poner tu skincare ahí paradito. Que se vea bonito y organizado. Van a ver, me voy a comprar algo así. Porque aquí en mi alacenita tengo mínimo. Tengo cosas muy mínimas. Así que acá cargo todo en esto. Mira, la Rod Mabel también lo hace desde la cama. Es que es rico hacerlo desde la cama. A mí me encanta hacerme el skincare en la cama. Me parece muy conveniente. Y así no tengo que despertarme. Si me quedo dormido, ya estoy ahí en la cama. La cosa es que mientras estoy en la cama, me tomo un chorro de agua. Yo creo que me tomo una botella de estas de agua. De agua natural. Sin gas. En la cama. Para cuando termino de hacerme mi skincare, mi mascarilla. Tengo ganas de mirarme. Entonces tengo que pararme, ir al baño. Y eso me jode el sueño. Pero bueno, ¿cómo andan? ¿De qué vamos a hablar aparte de hacernos el skincare el día de hoy? Traigo mi cara muy seca. ¿Qué me recomiendas? Tira. Dínala ahora. Yo andaba igual que tú, que hace dos semanas, una semana y media que regresamos de la vacación. Yo traía mi piel seca como un cartón horrendo. Te voy a decir qué fue lo que yo hice durante una semana para recuperar esta piel. Mira, te voy a mostrar cuál fue el producto que salvó mi piel. Tengo la alternativa barata también, ¿eh? Yo ya no sabía en el que hacer. Me había puesto de todo y la piel se iba como un cartón. Horrendo, horrendo, horrendo. Y yo sé que cuando mi piel anda así, necesito una hidratación cabrona en mi vida. Así que yo me fui y me compré. Te voy a dar una alternativa. Me compré la crema Lamer. Esta crema Lamer, que es carísima, no la compren, no la necesitan en su vida. O si la quieren y tienen el dinero, cómprensela. Pero si se van a endeudar como yo para comprarla, no se la compren. No se creen. No, no, no voy a deudar. Esta crema de acá, a mí esta crema siempre me salva la vida cuando la tengo súper reseca y le hace falta hidratación. Siempre, siempre, siempre. Así que me lancé y sin pensarlo dos veces, me la compré porque realmente la necesitaba. Pero, aparte de esta crema, lo que yo he hecho en el pasado, te voy a contar. Todo el mundo conoce esta crema, la Nivea de toda la vida. Esta es para las personas mamonas que dicen, quiero y puedo, esta que está acá. Pero, si usted no pudiera, esta crema es una crema cara, lo entiendo. Cómprense, está en Amazon. No es lo mismo, a ver, no es lo mismo, no es un dupe de Lamer, nada, nada, nada. Simplemente otra crema que es muy oclusiva y te puede ayudar a reparar tu piel cuando la utilizas como mascarilla. Esta es una crema hidratante que se puede utilizar mañana y noche. Esto, yo sí tendría un poco más de cuidado para como utilizar la crema de día y de noche porque es un poco muy pesada. Esta es mucho, aunque esto no lo crea, a mí me parece esto mucho más pesada que esta. Anyhow. Ahora, usted lo que puede hacer con esta crema, hágalo como forma de mascarilla. Yo lo hago mucho alrededor de los ojos, aquí, como mascarilla. Agarro una cantidad súper generosa y me la empiezo aquí, mira, te voy a enseñar. Así lo hago yo. Ahí nomás para que veas, ahorita no me he lavado la cara y todo, pero yo lo hago así. Una cantidad súper generosa, sin exagerarte. Hago esto y ahí me la dejo. ¿Cuánto? No sé, 15, 20, 30 minutos, una hora. Yo a veces lo hago por dos horas hasta que eso no absorbe completamente. Sí ves que empieza como a irse, a desaparecer la crema, pero no se absorbe completamente. Yo me lo dejo ahí como para evitar resequedad excesiva en mi piel. Ahí me lo dejo. En las mañanas me tomo mi café, me pongo a trabajar en la computadora, responder mensajes, todo. Y la crema la dejo ahí. Y no solo el contorno de los ojos, a veces lo hago por toda la cara. Después de dos, tres horas, me la remuevo con un pañito húmedo, nada más. Y así me la dejo. Y eso me ayudó a mí a reparar la piel. Esto lo hacía como mascarilla y esta me la ponía como hidratante mañana y noche. Eso fue lo que yo hice. Por una semana y hasta cachito. Hace dos semanas estuve haciendo esto y la piel se, a mí se me recuperó. Porque si la tenía seca, que como tú no tienes idea. Horrenda de seca. Pero está buenísima. A mí me gusta la alemana. Yo cuando fui a, en noviembre, en diciembre, sí, en noviembre, que estuve en Viena, en Austria, me traje como cuatro de estas. En cualquier farmacia estaba ahí, traje cuatro. Pero en Amazon también puedes conseguirla. Nada más búscate que diga, ponle crema ni vea alemana, que diga made in Germany. Porque hay unas que están hechas en México, creo, y hay otras que están hechas en las Filipinas. No, en Tailandia. No recuerdo en dónde, uno de esos países. Para mí, para mi humilde opinión y mi humilde gusto, la alemana es la que más funciona. Súper, 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 súper. Pero bueno. Ok, entonces, ¿qué más? Este producto me llegó el día de hoy. Les hice una historia. Y quiero probarlo aquí con ustedes. Nada más porque la curiosidad me está comiendo. No porque quiero, solo porque me está comiendo la curiosidad. Este es un nuevo protector solar de la marca Murad. Es un SPF de 50, pero es transparente. Transparente. Esto, lo ideal probarlo sería en la piel limpia, en las mañanas. Ahorita no. Ahorita ya es de todo. La cara que traigo de todo el día, así como que. Así que me la voy a poner nada más encima ahorita para ver cómo se siente. No es la prueba final y la prueba definitiva. Pero me pareció algo muy interesante. Todavía ni sé cuánto cuesta. No sé nada. Esto fue un regalo de la marca. Pero sí me interesa y me llama mucho la atención que es color transparente el protector solar. Miren. Hay muchos colores transparentes en el mercado. Mira, pero quiero ver cómo se siente en la piel. Dice, hola desde Boston. ¿Cuál proyecto solar me recomiendas? Bueno, hay muchísimos. Vamos a ver qué se siente. Este me encanta. Y más para, ¿saben para quién me gusta? Para las personas que les gusta maquillarse, pero que no quieren que su protector solar influya en el color. Esto podría ser una buena opción porque no te deja color. Es transparente. Te podrías poner tu maquillaje encima sin ningún problema. ¿Qué se siente? Se siente... Es un gel. Se siente muy hidratante. Pero se siente como un acabado... ¿Sabes? Esos primers de silicón. Así se siente. Así lo... Asiliconadito en la piel. Se siente rico. Se siente una textura diferente a cualquier otro protector solar. Pero me gusta que te lo puedes poner por ningún... Por todos los lados. Y no... No te va a dejar la ceja ni manchada de blanco ni de color. Es como que un protector solar muy seguro. Me gusta que me lo puedo bajar al cuello sin que el suéter o la camisa se vaya a manchar. Pero bueno, mañana... Mañana lo probaré durante el día. Ya bien como se pone un protector solar. Ahorita solo me lo puse para... Para ver que se sentía la texturita. No quiero esperar hasta mañana para sentir que me espera. Pero al parecer se siente muy rico, ¿eh? Mira... Se siente sabroso. Bueno... ¿Cuno eres tú? Sí. ¿Quién es Cuno? Yo lo necesito porque me maquillo. Bueno, vamos a probarlo. Luego ya les dejo saber qué es lo que piensan. Qué es lo que funciona. ¿Dónde estamos? A ver... Acá. Alex, no te hagas el chistoso. Yo no soy Alex. ¿De qué hablan? Bueno... Amigos, soy Priscila. Desde Argentina. Al margen del skin care. ¿Cómo sos un experto en el cuello de la piel? Quiero consultarte sobre el ácido hialurónico en los labios. ¿Me lo recomiendas? ¿El ácido hialurónico inyectado? Mira, eso es gusto muy personal. Yo lo he hecho unas cuantas veces en la vida. Me gusta cómo me da el resultado los primeros tres meses. Pero a mí el cuarto mes ya no tengo nada. Se me va muy rápido a mí lo personal. Pero si te lo recomiendo, no es un gusto muy... Es algo muy personal. A mí me gusta el efecto que me da. Pero te digo, yo no estoy dispuesto a pagar la cantidad de dinero que cueste inyectarme los labios cada tres meses para mantener ese efecto. Yo estoy bien con mis labios. Pero cuando me lo inyecto, me gusta más. Pero no estoy dispuesto a meterme a los 500 dólares cada tres meses. Nada más para ti unos labios así, pomposos, pompudos, ¿no? Pero si tienes la duda, querida Epif... Ay, ya se me fue tu nombre. Si tienes una duda y curiosidad de qué se siente ponerte tu ácido hialurónico o rellenarte los labios, hazlo una vez. Si no te gusta, el efecto se te va a ir en meses y pues ya no lo vuelves a hacer. Es de la única manera que te vas a dar cuenta si te gusta o no te gusta. A mí no me vas a ignorar, Lola Craycreen. ¿Por qué te voy a ignorar? No, aquí no se ignora a nadie. A nadie se ignora. Bueno, ya voy a empezar a echarme mis menjurjes a la cara porque hoy quiero dormir temprano y ya casi son las 8 de la noche. Quiero dormir temprano. La verdad que sí quiero dormir temprano. A ver, oigan. Ah, les quiero actualizar. Ya me están saliendo más canas. Vean esto. ¡Qué felicidad! No sé si yo soy la persona que se pone más feliz cuando le están saliendo canas. Por lo regular la gente cuando le salen canas se deprime y lloran y se pintan el pelo a las dos por tres. Yo no, yo estoy feliz porque yo quiero tener mi pelo blanco. ¿Saben lo obsesionado que estoy con el pelo blanco? ¿Se acuerdan cuando yo era rubio, platinado, pelo gris? Bueno, yo estoy feliz y contento que ya esto se ponga blanco de la noche a la mañana. No les voy a decir que no me las voy a cubrir. Y posiblemente en algún momento utilizaré mi champú de siempre. Vean. ¿Ah, dónde está? Este. Este champú cubre las canas bien padre. Lo compré para hacer una reseña de un video y la verdad que me gustó. Pero ya se me ha olvidado. No, yo te las quito. No, porque no se quiten las canas. A ver. Acepten sus canas. Y sean felices con lo que tienen. O sea, ¿por qué se tapan las canas? No, hombre. A ver, sí se vale. Yo también les digo que no me las voy a tapar. Sí me las voy a tapar en algún momento definitivamente con este champú. Porque yo siempre, o sea, habrá falta que yo venga y les diga. Ay, ya no tengo canas. No, hombre. Muchos años me preguntaron. ¿Y por qué no tienes canas? Porque no tenía. Pero ya me están saliendo. ¿Saben cuándo no temas canas? Después del viaje a Dubái. Esas pasajeras tremendas de Dubái me hicieron, me sacaron. Sí que me sacaron canas verdes. Yo lo yo encantado. Me encanta. No, no, no. No es algo que me preocupe ni nada de la vida. Este champú se llama Black Hair Dye. Y lo compro en Amazon. Yo tengo el link por ahí. Si quieren, mándenme un mensaje privado y se los mando. Y hay de diferentes colores, creo yo. Yo lo compré el negro. Porque si fíjense, mi pelo es negro. El más negro de la vida que existe. Así que este champú yo me lo pongo por, te los juro que no más de cinco minutos en pelo seco. Me meto, me baño. Cuando salgo, cubre muy bonito. La última vez que me lo puse, tenía el pelo mucho más largo. Y me lo, me cubrió como por tres semanas. Más o menos. Sí me cubrió canas por tres semanas. Y me encantó. Me encantó. Me encantó este champú que está acá por si se les ofrece para las canas, ¿eh? Pero ¿saben qué? Si ya tienen canas, no se agüiten. Amen sus canas. O sea, luzcan sus canas. ¿Saben qué es lo que hace que las canas se vean feas? O que cualquier cosa se vea fea. Cuando la gente tiene inseguridades de eso. Se los juro. O sea, es igual como las muchachas que son muy chichonas. Que tienen mucho pecho. O sea, si siempre andan como encorvadas, como tratando de esconder sus pechos, se les van a ver mucho más grandes. Yo conozco muchas que se afligen porque tienen boobies muy grandes. Y lo que hacen es ponerse ropa mucho más floja, suéter. Entre más lo tratas de esconder, más se proyecta. Lo mismo con las canas. Lo mismo con las arrugas. Lo mismo con las manchas. Entre tú hagas más algo para esconder eso que no te gusta, más se va a notar. Así que lo que podemos hacer en ese caso mejor es primero aceptar lo que ya tienes y una de dos. O lo arreglas o lo aceptas. Muchas veces la solución va a ser costosa y a veces no vamos a tener para cubrirlo. Así que lo mejor va a ser apreciarlo, amarlo. Cuando tú dices me encantan mis canas, están preciosas. Inviertes en un buen champú que te dé brillo a esas canas, ese color gris, ese color blanco. Te vas a ver espectacular. Así mismo. Ok. Entonces, ¿qué les iba a decir? Ya se me olvidó. A ver. Se usa normal como champú. Hay que dejarlo. Les digo que se tienen que dejar por cinco minutos. Luego te lo enjuagas y ya usas tu champú normal de toda la vida. Y es como un tinte. Te lo pones por cinco minutos. Te lo enjuagas. O diez minutos. Yo lo dejo por cinco minutos. Máximo cinco minutos. Me lo lavo y ya sigo mi vida normal. Ok. Entonces. Amigo, no se te olvide de comprar el retinal de Ordinary. Ay. Que compre el retinal de Ordinary. Fíjate lo que he comprado últimamente de Ordinary. Compré el serum para las pestañas y para las cejas. Porque según yo iba a dejar de ponerme extensiones de pestañas. ¿Y saben qué? No pude. No pude. Simplemente regresé a ellas. Y miren, ya tengo mis extensiones otra vez. Feliz y contento. A ver. Lo usé por un. Yo creo que lo usé por unas tres semanas. La verdad sí sirve. Si notas. Si notas como que la línea se pone un poco más negrita. Como que empiezan a salir. Pero también es algo que tienes que tener mucha paciencia. No es algo que te va a dar resultados y pestañas bonitas en una semana. No. Es algo que hay que usar por largo tiempo y por siempre. Para mantener el largor de las pestañas. Así que ahorita lo que yo hago. Me pongo mis extensiones. Pero también me pongo. O también me pongo mi cerumito. Es como lo hago. Sí, señora. Ok. Entonces. Hola. ¿Me puedo poner el ácido glicólico todos los días? Normalmente lo uso así. Pero he escuchado que no debería utilizarlo todos los días. Pues eso va a depender mucho de qué ácido glicólico tengas. Qué otros productos usas en tu rutina de skin care. O sea, va a depender de muchos factores. Lo toleras. No lo toleras. Todo eso. Si es lo único que usas y no te irrita, no te reseca, no te pone roja. Úsalo todos los días. Si no estás utilizando ningún otro ingrediente activo al mismo tiempo. Úsalo todos los días. Sí. Yo lo usaría dos veces a la semana para exfoliación. Pero cada quien tiene prioridades diferentes en la vida. Ok. Entonces. ¿Qué pasó? Es que me llegó visita y yo me desconcentro cuando llega la visita. La niacinamida se coloca de día o de noche y se puede elterrar. La niacinamida la puedes utilizar mañana y noche. Junto con retinol. Junto con vitamina C. Sin problema alguno. Ok. Entonces. Vamos a lavarnos la cara. Ya saben que yo siempre comienzo con un bálsamo limpiador. Y este es mi bálsamo limpiador de preferencia. Ahora no les voy a publicar links. Por lo regular siempre les pongo links de dónde vendo los... De dónde vendo no. De dónde compro los productos. ¿Por qué? Ahora no lo voy a hacer. ¿Por qué razón? Porque la gente cree que yo les vendo cada producto que yo menciono. Piensan que me pagaron o piensan que no. Hoy no les voy a compartir links para que les quede claro que yo no vendo ningún de estos productos. Nada. Todos se los comparto porque sale acá de mi corazón. Así que hoy no va a haber link. Usted vaya y búsquelos por si se le ofrece. Muchas gracias. Mi limpiador de toda la vida. Este. El Emis. Sí. Es una inversión. Pero a mí me gusta y yo lo compro porque vale. Porque vale. Y esto lo hago todas las noches como mi primer limpieza. Eso es mucho. Pero a mí me gusta. A mí me gusta utilizar en abundancia. Para que remueva protector solar y todo lo que me puse durante el día. Mira. Lo caliento. Huele rico. Y masajeamos. Lo podrías hacer encima de los ojos también sobre las pestañas. Si es que usas rímel o maquillaje. Yo no. Yo no puedo utilizar aceite en las pestañas. Así que yo evito los ojos. Pero. Este suéter me estorba. Creo que me lo voy a tener que quitar. Me estorba. Ahí me lo voy a dejar. Tengo frío. El clima está medio raro aquí en California. Está frío. Rarísimo. Pero luego pongo la calefacción y es un calor del demonio. Así que mejor me aguanto el frío. Me aguanto el frío. ¿Qué me recomienda para el pecho? Pues un buen brasier, ¿no? ¿Qué te puedo recomendar? No sé. ¿Qué es? ¿Cuál es? Hazme tu preformula. Me tu pregunta muy bien, amiga. ¿Cuándo uso retinol me reseca un poco? ¿Estás utilizándolo mucho, muy seguido? ¿O estás utilizando un porcentaje muy alto, amiga? Lo que tendrías que hacer. Pues hay que buscar un porcentaje más bajo. O utilizarlo menos noches a la semana. O ponerte una crema hidratante antes del retinol y después del retinol. A eso se le llama el sándwich, ¿verdad? Es lo que podríamos hacer. A ver. ¿Cómo es el orden para una rutina de skin care con rosacea? Pues depende de qué productos estés utilizando. Recuerda que el orden de los productos siempre, siempre, siempre va a ser del más ligero al más pesado. ¿Por qué no puedes usar aceites? Ah, en los ojos, porque tengo extensiones de pestañas y si se me pongo aceites, se van a caer. Me puedo poner agua, pero no me puedo poner nada con aceite en las pestañas. ¿Cómo ves? Nada, 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 nada. Hola, aquí estamos las de Dubái. Dejamos descansar el WhatsApp. ¡Ay! Acá están las muchachas de Dubái. Y yo hablando de ellas que me sacaron canas en ese viaje a Dubái. ¡Madre mía! Aquí están todas. Bueno, por lo menos Iris Cristal, acá está. Iris Cristal es nuestra fotógrafa oficial de los viajes, muchachas. Por si algún día usted llega a ir a algún viaje conmigo, ella nos va a tomar muy buenas fotos. A ver, muchachas, ya que están aquí de Dubái, las que fueron al viaje a Dubái conmigo, por favor, comenten. Y digan que estos viajes son de verdad, porque todos los días recibo mensajes de algunas personas que dicen. ¡Ay, charlatán con esos viajes que estás haciendo! No es cierto que los haces. ¡Pura mentira! A ver, por favor, demuestren lo contrario. Ha de ser gente de nuevo ingreso, que no sabe que estos viajes sí son de verdad. Y que comparto fotos y que comparto historias y que comparto todo. Pero siempre hay alguien jodiendo la vida, ¿no? ¡Ay, que no es cierto! ¿Que pa' qué mientes? No, sí es cierto. Aquí está Arlene. ¡Ay, Arlene fue a Dubái! Miren lo que salió mugre. Poquita, no tanta. La pasamos súper contigo en Dubái, Diane. ¡Oh, Diana! ¡Hola, Diana! ¿Cómo estás? ¿Cuándo vuelve? Me gustaría ir a Dubái. Este año ya no. No sé si haría otro para el próximo año. Tendríamos que ver. Pero a Dubái este año, no. Este año hay dos viajes pendientes. Pero a Dubái, a Dubái no. No sé. Deberíamos de hacer otro viaje a Dubái. ¿Habrá gente que quiere ir a Dubái para repetir? Yo repito Dubái. Claro que sí. Iría otra semanita. ¿Cómo no? Pero este año no. La pasamos genial. Fue de lo más lindo del mundo. Yo sé que sí. ¿Cuál retinol me recomiendas? Mi piel es muy reseca. Híjole, si tu piel es muy reseca, ¿sabes? Yo usaría el de la Roche-Posay. El del frasco rojo de la Roche-Posay. Está buenísimo. Ya nos puedes decir a dónde vas en noviembre. En noviembre vamos a ir a Italia. No les puedo dar más detalles porque estoy esperando el precio final. Pero yo creo que Italia va a ser noviembre. Ya está firmado. A menos de que suceda algo muy mayor, no se iría. Pero lo más seguro es que Italia nos vayamos en noviembre. ¿Y a Turquía cuándo? A Turquía nos vamos en octubre. Fíjate tú. 40 personas van conmigo a Turquía en octubre. Y la semana, esta semana que está por comenzar, voy a lanzar Italia en noviembre. Y para la gente, mucha gente cree que la misma gente que va a un viaje va conmigo a todos los viajes. No. Si quieren, sí. Y hay quienes lo han hecho. Pero no. O sea, las que fueron el primer año a Turquía, muchas de ellas no volvieron a Dubái. Creo que solo dos o tres fueron a Dubái. Las que fueron a Dubái, creo que siete de ellas sí van a Turquía. Pero, o sea, no es que el viaje sea con las mismas personas cada vez. Sería genial, pero a veces no se puede. Por eso hay diferentes opciones de viaje. Hay quienes tienen diferentes gustos por destinos. Pero no, 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 no. Puede integrarse cualquier persona a viajes diferentes. Vamos, vámonos a Dubái. El mejor viaje con la mejor compañía. Ah, Evelyn. Muchas gracias, Evelyn. Tú vienes conmigo a Turquía, ¿verdad? Gracias, Evelyn. Evelyn viene conmigo a Turquía. Sí, sí, sí. Estuvo muy padre, estuvo muy padre. Bueno, ya está. La primera limpieza ya está. Ahora vamos con la siguiente limpieza. Miren, a mí por mucho tiempo me ha gustado mucho cuánto va a costar el viaje a Italia. Es en lo que estamos trabajando en el precio, muchachas. A ver, ustedes saben que Europa barato no es. Barato no es Europa. Estamos trabajando en ese precio. Sí va a costar más que Dubái. Y sí va a costar un poco más que Turquía. Porque es Italia, por Dios. Europa carísimo. Pero aún así va a estar dentro de los precios mejor que si se lanza usted por Italia a explorar aquí y explorar allá. ¿Aún hay espacios para Turquía? Mira, Turquía estamos cerrados. Pero como Turquía está hasta octubre, todavía podremos agregar personas a discreción. O sea que tú nos contactas, te decimos cuánto cuesta, te decimos todo. Tendrías que ponerte al tanto con los pagos hasta el día de hoy y luego ya si aceptas esas condiciones, entonces sí te podríamos agregar al grupo. La opción de agregarte está todavía, pero ya no van a ser con esas facilidades de pago a como estaban al inicio, porque ya vamos meses adelantados. Acuérdate que yo abrí Turquía desde octubre. Sí, desde octubre del 2023. O sea, la gente tuvo un año para ir haciendo pagos. La gente que ya se fue agregando después ya tuvo que pagar un poco más para ponerse al tanto con esos pagos. Todavía podemos agregar gente, yo creo que hasta julio, pero ya no, o sea, no muchos espacios. Te digo que es algo muy, es un grupo de no más de 40. Y ahorita nos han de quedar dos espacios, tres espacios máximo. Así que sí, sí podrías. Si me voy a Turquía, dice, quiero ir a Turquía. ¿Me aceptas? Mándanos un mensaje. Sí te podemos aceptar, pero las condiciones ya van a ser un poco diferentes. Bueno, dame la información. Eva, mándame un mensaje privado aquí por Instagram y yo te paso la información con todo gusto. ¿Cómo no? Y los que quieran información, también les puedo pasar mi número de WhatsApp. Apúntenlo, por favor, para que me manden un mensaje. ¿Cuánto costó el viaje a Dubai? A Dubai costó tres. Si no me equivoco y no me, y si recuerdo bien, desde Los Ángeles fueron tres mil doscientos dólares, incluyendo boleto de avión. Tres mil doscientos. Apúntenme mi número de WhatsApp por si se les ofrece y tienen preguntas. Es el 916-718-9062. Si alguien puede escribirlo y compartirlo en todas las redes sociales, se los agradecería para que la gente lo escriba y me manden un mensaje. Es de WhatsApp o texto normal. 916-718-9062. Es mi WhatsApp personal y ahí les puedo responder todas sus preguntas que tengan de los viajes. Ok, les decía, el limpiador que usé por mucho tiempo y uso todavía y me encanta, es este de Biologic Recherche. Se llama Late VIP. Es un limpiador cremoso riquísimo y queda muy poquito. Pero como a uno le gusta viajar y ya este año todavía tengo dos viajes pendientes, ya no voy a gastar los cien dólares que cuesta esto. No, 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 no. Eso sí, él me los va a guardar. O sea, cada dos meses me compraba este limpiador. Ahora me lo va a guardar. Me gusta mucho. En algún momento regresaré a comprármelo. Pero quiero probar este nuevo de una marca alemana que es súper económica. Esta yo me lo compro en la tienda Whole Foods, pero también te lo puedes construir en Amazon. Creo que hasta en Target, no estoy seguro. Este que está acá. La marca se llama Vueleda. ¿Veleda? Vueleda. Y el producto se llama Skin Food y es un Oil to Milk Cleanser. Es un limpiador cremoso que es como un aceite. Ahorita van a ver cómo funciona. Gracias, Roselia, por escribir mi número de WhatsApp. Ahí me pueden escribir por si se les ofrece. Bueno, ese es el limpiador. Es muy chiquito, pero rendidor el candijo. Mira, te voy a enseñar. Es como un aceite. Mira, mira. ¿Lo pueden ver? Es como un aceite. O es como un gel, perdón. Mejor dicho. Es como un gel que se va a convertir en un aceite y luego en una lechita. ¿Te fijas? Este es el limpiador. Entonces, si aplica así, puede ser en la piel seca o en la piel húmeda, como usted quiera. Mira, muy rico. Y huele delicioso. A ver, deja la piel muy bonita también. O sea, no porque sea más barato al francés. Va a ser malo. No, simplemente son diferentes. Y ya saben que a mí me gustan mucho los limpiadores cremosones o en gel o en gel o en aceite. Es muy rico. Mira. Entonces, tomas un poquitín de agua. Un poquito de agua. Y si no quieres agua, podrías ponerte un mist facial. El que tú quieras. Agua de rosa. Lo que tengas a la mano. Y te lo podrías poner así. Para mojarte un poco. Es lo que yo hago en mi cama. Cuando no estoy en... O sea, cuando me hago mis skincare desde la cama. Esto es lo que hago. Y luego, empezamos a masajear. Esto va a ser como una lechita rica y sabrosa. A ver. Recomi. A ver. ¿Qué significa soñar con amigos seguidos? Ay, no sé, amiga. Ya me miraste cara de... ¿Ya quieres que le hagas a interpretador de sueños? ¿O cómo se le llama eso? No sé. ¿Qué significa soñar con tu amigo? ¿Será que estás enamorado? ¿Será que me dedico a interpretar sueños hoy en día? A todo le entro, eh. A todo le entro. Si es lo que tenemos que hacer. Pues eso hacemos. No sé. Hola. ¿Dónde está la pregunta? Betty. ¿Cómo estás, Betty Cass? ¿Cómo va la vida? ¿Qué orden van los productos de skincare para piel grasa? Pues depende qué productos estés usando, amiga. ¿Qué productos para la piel grasa estás usando? O sea, no hay unos productos estándar que todo mundo de la piel grasa va a utilizar. Me gustaría saber qué estás utilizando para decirte el orden. Pero el orden general ya sabemos que es del más ligero al más pesado, ¿verdad? Bueno. Entonces, nos removemos el limpiador. Se los prometo que esto es mucho más rápido en la vida real. Aquí yo estoy platique, platique con ustedes. Por eso esta madre se posee hace largo. Pero yo cuando me hago esto, les juro que toda mi rutina completa no pasa de cinco minutos. Es rapidita. A menos de que me haga mascarillas y toda esa madre. Pero por lo regular es rápida. Dice, yo me limpio la cara con agua micelar y después me lavo la cara. Esto no está súper bien. El agua micelar es súper bien para la primera limpieza. ¿Sí? Yo también tengo agua micelar. A veces la uso. A veces. Esta de la Roche-Posay me gusta. Pero tengo que aceptar que me gusta más la de... ¿Cómo se llama esta marca? La de la tapa rosa. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta bioderma? Bioderma. La de bioderma. Buenísima. Muy rica. Pero ahora me quedo con esta. Por el momento. Por el momento. Una pregunta. ¿Para qué sirve la niacinamida? La niacinamida es un antioxidante. También te puede ayudar a matificar tu piel grasa. También te podría ayudar con granitos que tienes en la piel. A mejorar los poros. ¿Sí? Si no toleras la vitamina C. Una alternativa puede ser la niacinamida. Mucho, mucho, muchas cosas. Muchas cosas. Ya me depilé la ceja con cera y me manchó la piel. Pues yo siempre les he dicho. No se depilen las cejas ni la cara con cera. Porque se van a manchar. Lo primero que tienes que hacer, amiga, es dejar de depilarte con cera. Y darle tiempo a tu piel que se recupere. Espero que sea reciente y que tenga solución. Si no tienes solución, sí va a estar más cañón. Y vas a tener que empezar a buscar productos despigmentantes. ¿Cómo ves? Bueno. Este tónico me gusta mucho. Alguien por aquí me preguntaba hace un rato. ¿Es necesario el tónico? No. Si es un tónico sopenco, un tónico hidratante, no es necesario. Si es un tónico con propósito, por ejemplo, un tónico exfoliante, un tónico para las manchas, eso sí podría ser. O hidratante, sí podría ser justo y necesario. Pero si es un tónico nada más que para que te asegures que la piel esté limpia, eso no. Y este, este está entre un sillo, no. Tampoco, tampoco es que lo necesiten en su vida. No lo ocupan para nada. Este es de la marca Cowderley y se llama Beauty Elixir. A mí me gusta porque se siente súper fresquito, deja la piel, se abrilla muy rico, huele como fresco, huele como un spa. A mí me gusta mucho. Este yo lo cargo para todos lados. Les juro que tengo una botella de estas al lado de mi cama. Una en mi carro. Dos en esta, aquí en el baño. Y otra, para cuando me voy de viaje, tengo la chiquita y me la llevo en la bolsa para en el avión echarme por todos lados. A veces se me olvida, pero casi siempre ahí está. Ok, entonces, ya me puse ese producto. Ahora nos vamos a poner nuestro retinol. Sí, señora. Y de retinol tengo opciones varias, muchas. Ah, caray. Ah, sí, acá está. Acá, acá está. Acá está. Estaba utilizando el retinal de... Pero ya no lo tengo porque se me acabó. El retinal de... Ay, ¿cómo se llama? De izin. El retinal de izin se me acabó. Dos botellas me acabé y quedé muy contento. Pero como ya sé que me gusta, decidí ahora probar otra marca. Porque, pues, si ya sabes que te gusta, ahí va a quedar en la estantería de los que me gustan. Este también de Medica 8. Yo creo que este ya es mi cuarta tubo que me compro. No consecutivos. La primera vez me lo compré hace como tres años. Luego pasó un año y me compré otro. Y ahora este es mi cuarto que me he comprado. Y la verdad que me gusta mucho este retinal. Muy rico. Muy sabroso. No es tan costoso como el de... El de izin o otro retinal. Ese debe costar unos 40, 50 dólares más o menos. Y si usted está dentro del skin care, sabe que 40 o 50 dólares para un retinal es cosa regalada. Es cosa regalada a los precios que se manejan hoy en día. Este es muy rico. Y este es amarillo. Fíjate. Es amarillo. Muy bonito. Muy bueno. Pero lo alterno con este. Este es una cosa, otro nivel. A ver. No salgan a correr a comprarlo en este momento. Es un producto caro. Sí, señora. Es una marca que está tomando mucho auge y se está haciendo muy popular en redes sociales. Se llama Skin Bator la marca. No es una marca nada nueva. Si usted me viene siguiendo por hace muchos años, yo he hablado de esta marca hace muchos años. Del retinol, de la crema hidratante. O sea, esta marca no es nada nueva. Es nueva para los tiktokers y cosas así. Pero la gente que nos dedicamos a esto ya la conocemos desde hace años. Muchos, 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 muchos. Es una marca de grado médico que solo se vende con dermatólogos. No se necesita receta médica. Solo vas a un spa o donde hay un doctor dermatólogo o cirujanos plásticos. Y ahí las venden. Sí es costosa, pero también son productos muy buenos. Este se llama Alpharet. Y es un producto retinol que no te va a causar irricaciones, ni rojeces, ni resequedades en la piel. Por eso ahora que yo regresé de Dubái, que tenía la piel súper seca, no me atreví a utilizar mi retinal. Ni mi, mucho menos mi, mucho menos mi tretinoína. Porque esta sí me iba a acabar de destrozar. Así que decidí comprarme este para no abandonar mi ritmo de retinol. Decidí comprarme este y me ha gustado. No ocupas mucho. Mira, esto es lo que se ocupa, según ellos. Ellos dicen que con esto te cubre toda la cara. Pero como yo soy bien atascado, le pongo un poquito más. Mira, le pongo un poquito más para estar bien cubierto. Y yo este retinol lo utilizo unas cuatro o cinco noches a la semana. La única noche que no lo utilizo es cuando me exfolio la piel. Ok, me lo pongo así. Y aquí en el cuellito. Y así. Y así, así. Hola, ¿se puede utilizar retinol todos los días? Lo ideal es utilizar retinol todos los días. Claro, o sea, eso sería lo óptimo. Utilizarlo todos los días. Mira, este es el retinol. Muchas gracias. Ahora, yo no espero entre un producto y otro. Para mí es rapidito. Yo uso el de Dennis Gross. Muy bueno. El de Dennis Gross es muy bueno. Bueno, fíjate que sí noto que cuando me pongo el retinol se me pone la piel roja. Sí, puede ser normal en las primeras semanas de uso. Pero si ya pasa una semana, dos semanas y la piel se te sigue poniendo roja, es que tal vez tienes que buscar una alternativa con un porcentaje más bajo de retinol para evitar eso. Ok, ahora, yo siempre, 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 mañana y noche utilizo. No, no aplicas ácido hialurónico, no aplico, el ácido hialurónico no lo aplico y no es algo que tienes que utilizar sí o sí todos los días. Utiliza tu ácido hialurónico si tú tienes una piel que necesita mucha hidratación. Yo por muchos años lo he usado, lo abandono, regreso a él, pero no es que, no es que sí lo tengas que utilizar como que sí se tiene, no. O sea, si lo tienes, úsalo. Si no lo tienes, pues no lo uses, ¿no? Si no lo tienes, es que tal vez no lo necesitas. Pero lo que vengo es que yo siempre utilizo un producto despigmentante mañana y noche. Siempre. Tenga la mancha o no la tenga, después de la vacación, como siempre les he dicho, yo regreso con estas manchitas aquí. Ustedes la pueden ver, una línea aquí, una línea aquí. ¿Y saben de qué son esas líneas? Del, 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 de, si son del sol, por supuesto, pero de los lentes. Porque yo tengo el pómulo alto, me pongo cualquier lente y el lente descansa aquí. Entonces, eso me está ocasionando una mancha siempre. Y esto me lo paso, me lo ocasiona aquí. Pero yo sé que esa mancha a mí se me va en un mes, dos meses, utilizando mi rutina de cuidado de la piel, siempre como debe ser. Entonces, tengo dos productos despigmentantes, o para prevenir manchas, o para tratar manchas, o para que no aparezcan manchas. Es este, el Discoloration Defense de, de, ¿cómo se llama la marca? De SkinCeuticals. Este es muy bueno, este es muy bueno, este es muy bueno. Y como se recomienda siempre cuatro o cinco gotitas, es lo único que yo utilizo. Cuatro o cinco gotitas por toda la cara. Pero, como ya andaba yo en el retinol de acá, pues me compré este producto, ya lo he utilizado también varias veces. Se llama el Even Tone Correcting Serum. Es un serum que se utiliza mañana y noche para prevenir manchas o tratar manchas. Este que está acá. Y este yo le llamo como que un filtro en la vida real para Instagram. Porque sí funciona como un filtro muy bonito. Dos, dos pompitas. Y esto te dura por lo menos tres meses. Dos pompitas de un producto despigmentante. Y ya. Y empieza la piel a agarrar como que un brillito muy rico, sabrosón. Mira. Así. ¿Qué opinas de los productos de Hechiseido? Hechiseido me encanta. Es una marca muy buena. Cuando yo comencé a hacer mis videos de YouTube, pueden regresar a ver mis videos de hace 12, 13 años. Van a ver que yo comencé a hacer reseñas de los productos de Hechiseido. Yo utilizaba los productos de Hechiseido. No crean que lo mamoncito es reciente. No, yo era mamón desde hace muchos años. Ya me gustaba lo bueno. No. Utilizaba la línea. ¿Cómo se llama esa línea? Benefiance. Benefiance. No sé cómo se llama. Pero es una línea que es como para pieles mucho más secas. Era antes. No sé ahora cómo. O sea, tengo muchos años que no los veo. Era una botella como color, como de este color, pero un poquito más clarito. Sí, como un color más, como un color más claro. Y tenía su limpiador, espumoso, rico. Tenía sus hidratantes. Era un producto muy bueno. Bueno. ¿Cómo se llama esta crema que acabo de mencionar? Esta crema es de la marca Skin Better, Skin Better Science. Y el producto se llama Even, Even. ¿Así llama? Even. 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 Es el único que tienen en su lista. Even. Así está. Que es para emparejar el tono de la piel. Ok. Entonces, después de ese serum, ya viene lo más importante, que es mi crema hidratante. Ah, no se crean. Miren, tengo otro por aquí. Ay, les digo. Este producto me tiene bien desilusionado. Bien desilusionado que me tiene este producto. Cuando yo compré estos productos, esta crema de la Mesh, porque la compré en un aeropuerto, porque tenía la piel destrozada, ya les conté la historia al inicio del video. El paquete traía esta crema, el limpiador espumoso que ya lo tengo en la ducha, y este. Y este, este serum, que este serum de la Mesh supuestamente es el más vendido, y que hace maravillas, y que toda la madre de la vida. Carísimo. O sea, ni les voy a decir cuánto cuesta, porque es un boleto de avión. Y yo lo compré con todas las ilusiones de la vida, porque dije, este me va a recuperar la piel. Porque decían que todo, comprando en el aeropuerto, eso debe ser carísimo. Fíjate que no, Dexter, te voy a decir una cosa. La comida, las bebidas en los aeropuertos son carísimos. Pero si tú quieres comprar o ropa, o cosméticos, o perfumes, o accesorios de marcas de lujo, compra en los aeropuertos. Porque el aeropuerto ya no tiene impuestos. Te ahorras un buen porcentaje en los aeropuertos. Sí, yo en estos paquetes, por lo menos me ahorré, o sea, unos 200 dólares, posiblemente. 250, no, unos 200, ponle. Más o menos. Más o, puede ser poquito más, puede ser poquito menos. En tres productos de la Mesh. Sí. Porque a eso se llama el duty free. El duty free. Sí. Eso te va a salir bueno. Exactamente. Otro tip del viajero. Cuando esté en vez de viaje por las Europas o en otro país que no sea en el que usted vive, pásele al duty free porque va a encontrar los productos más baratos. Ok. Entonces, me compré este, que porque este serum tiene el caldo milagroso de la Mesh. Y que te ha que dejar toda la madre. Ahí voy yo a comprarlo de uno desesperado. Sí se siente rico. Pero, así que diga yo, lo necesito en mi vida. No. Y ya tengo por lo menos tres semanas usándolo. Así que, ah. Pero ahora, ¿qué haces cuando ya lo tienes? Me lo pongo. O sea, si no fue un producto de Ordinary que me costó siete dólares. No es un producto caro. Así que ahora sí me lo pongo. Y es raro. Es rara esta cosa. Mira. Es como un, como un semen, semecito, trans, semencito. Sí, semencito transparente. Mira. Como así. Y supuestamente esto te lo pones así. Por donde quieres mejorar tu piel. La verdad que se siente como si te pusieras un plastiquito arriba de la cara. Pero eso es todo. Estoy muy desilusionado de este producto. Muy desilusionado. Tengo, tengo sentimientos encontrados. La Mer es una marca que me gusta mucho. Hay serums muy buenos de ellos. Sus cremas hidratantes. Su bálsamo de labios. Es espectacular. Me encanta. Que también lo tengo. Ese siempre lo compro. Como una vez al año. Dos veces al año. Pero mira. Hoy no lo encuentro. ¿Quién sabe dónde quedó? Y ya. Mira. Sí, ándale mis ahorros. Tal cual. Así estoy yo como el meme de mis ahorros. Con es mi ahorro. Es más. Hasta una vez subo un video muy viral de Selena Gomez. Desmaquillándose con este producto. Muchacha desperdiciada. No sabe. Lo que a uno le cuesta. Se desmaquillaba con este. Así que este mire. Si usted estaba pensando alguna vez comprarlo. Yo le diría que. Mejor. Guarde ese dinero. Y se compre otras cosas. Porque ese producto. A mí no me gustó. A mí no me gustó. Pero. Para los labios. Sí me gusta mucho este de la Mer. Y lo he comprado. Por siempre lo compro. Yo creo que me lo compro. Una o dos veces al año. Tampoco es barato. Pero dura un montón. Dura un montón. Mira. Esto nomás le paso el dedito. Y me ayuda a. Ay. Te voy a hacer un pelo. A hidratar los labios. Bien ricos. No me gusta su presentación. Porque eso de andar metiéndole el dedito. No me gusta. Por eso siempre lo mantengo. Para usarlo. Nada más. En las noches antes de dormir. Y en las mañanas. Porque esto de andar en la calle con esto. Abrirlo. Sacar el dedo. O sea. Meterle el dedo. Me da asquito. No voy a andar yo contaminando esta madre. Pero si esto viniera en un. En un así. Sería. Todavía mucho mejor. Ya bueno. Ahí está. Entonces. De crema hidratante. Antes de ir terminando. Tengo dos opciones de cremas hidratantes. También. Tengo esta de la mesh. Que yo por mucho tiempo utilizaba. ¿Dónde están mis cremas? Bueno. Se me terminaron. Pero. No tengo ni el frasco. Utilizaba la de. Ay. ¿Cómo se llama? La del. Peter Thomas Roth. La azul. Con ácido hialurónico. Favorita. Favorita. Esa sí la volveré a comprar con los ojos cerrados. Y la otra que utilizaba de noche. Era la de. Skin médica. La de péptidos. Una crema que te cuesta como 50 dólares. Y buenísima de la vida. Pero como les dije. Que me compré esta para reparar mi piel. Y me encanta. Y luego. Ya andando yo comprando el retinol. Pues me compro su crema hidratante. Que de esta marca. Esta crema hidratante. Híjole. Les juro. Que eso es otra cosa. O sea. Si yo no. Si yo no fuera una persona. Que me dedicara al skin care. Y andar comprando productos. Para probar a cada rato. Yo sí me quedaría solo con esta. Ay. Se acabó la luz. Se nos fue la luz. Se nos fue la luz. No importa. Acá tenemos otra. Ay. No. Mi luz. ¿Dónde está mi luz? Eso. Aquí está mi pinche luz. Porque a mí. Sin la luz. No hay vida. Mira. Es que acá tiene una mucho más poderosa. Pero. Ahora. ¿Dónde voy a poner esta? Aquí. Bueno. Aquí está. Mi luz. Ahí la voy a poner. Ok. Entonces les decía. Esta crema es muy rica. Muy sabrosa. Pero. Como tengo dos que terminarme. Esta me la guardo para el día. Y esta me la pongo en la noche. Esta me la pongo en la noche. Ya que se acaba esta. Entonces compraré. La de. Peter Thomas Roth. Que les digo que también es muy buena. ¿Cuánto me pongo de esta crema? No tanto. Pareciera que sí. Pero no. Este me estoy poniendo hasta mucho. Esto ya es. Esto. Y esto ya es como mucho. Les juro que es mucho. Pero yo me la pongo. Porque me la bajo hasta el cuello. Hasta el cuello me la pongo. ¿Qué dices de la crema? Rennergy. Humectante. De. Rennergy. Rennergy. ¿De cuál marca? ¿La de Lancome? ¿O de cuál? Le he probado. Me encanta. Entonces. La Mer. La tenemos que calentar así. La Mer se calienta. Y luego se pone a golpecitos. Que esto sería lo ideal para cualquier crema. No solo de la Mer. De cualquiera. Mira. Así. Sabroso. Lancome. Lancome. Súper bien. La de la Rennergy de la Coma. A mí me encanta. Es muy buena. La del frasco doradito. O color oro. Fabulosa. Me encanta. Me encanta. Mira. Ya. Listo. Yo ya me voy a dormir. Sí. La crema. La Mer. A Ani Cordel le encanta. A mí también me encanta. Te pegaste durísimo. No. Parece que me pegué durísimo. Pero nada de eso. ¿Crees que el colágeno de la marca. Sopo. Spoil child. Perdón. Últimamente todo. Es que yo no lo he probado. La verdad. No sé ni de qué me hablas amiga. Últimamente lo he estado muy. No sé qué colágeno me estás hablando. Es un colágeno ingerido. Tomado. Aplicado. ¿Cómo es el colágeno? Cuéntamelo por favor. Ese sí que no te lo conozco. Ese sí que no te lo conozco. El del Spoil child. La crema de barra de caracol. Sí. Claro. Yo antes utilizaba esa crema de Cos RX. Muy rica. La cafecita. Súper buena. Un poquito gel espesona. Pero rica. 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 Sí se la recomiendo. Es una buena crema. Ay. No es que la luz. No. La luz no nos hace el favor. Hoy la luz no nos hace el favor. Bueno. Para ir terminando a dormir hay que peinar un poco el cabello y ponerlo en nuestro serum en el pelo. No. Porque el serum se pone en la cara pero también en el pelo hay que poner nuestro serum. Y hay que cepillar un poquito la cabeza. ¿Verdad? Dice. Me gusta cómo te cuidas tu piel. ¿Me recomiendas? ¿Cuál me recomiendas? Yo no me cuido la piel. Híjole amiga. Pues entonces si no te cuidas la piel antes de recomendarte cualquier cosa. Pues hay que saber tu tipo de piel. ¿Qué te preocupa? ¿Qué quieres tratar? Antes de... Antes de meternos a recomendarte cosas necesitaríamos saber todos esos detallitos. Ani Cortés. Me encanta tu reloj. También amiga. Es mi reloj favorito de todo. Me encanta este reloj. Me fascina. Yo lo podría tener en chiquito, en grande, en mediano. Me encanta este reloj. Fabuloso. Fabuloso. A ver. ¿Qué más? Ay, caray. Dice. ¿Recomienda la vitamina A? Claro. ¿La vitamina A es el retinol? Sí. ¿Cómo no? Vitamina A es retinol. El pelo súper cortito. No estoy nada acostumbrado a tener el pelo así de corta. Pero me gusta. Menos mantenimiento. Ok. Entonces. Tomo mi serum. El serum para el pelo que yo uso. Desde hace mucho tiempo. Ya se los he mencionado. Y se los he mostrado. Es este de acá. De Kerastase. Se llama Nutritif. Nutritif. Este. Nutritif. Nutritif. Porque yo tengo el pelo súper crespo. Resseco. Y si yo no me. Si no me pongo estos serumitos. Olvídense. Mi cabeza parece un afro. Mira. Y ya. Así. Sabroso. ¿Cómo se llama el retinol que te aplicaste? Se llama Alpharet. Alpharet. De la marca Skin Better. Alpharet. Así se llama. Listo. A dormir. Saludos para la niña Luna. Pues un saludo para la niña Luna. Muchas gracias Luna Lunita por vernos. Saludos. Gracias por venir. Chipsch. Ok. Entonces. Se acabó la cosa. Se cayó la luz. Se cayó la luz. Que se quede la luz. Pegada. ¿Cómo recomiendas combinar el retinol y la tretinoína? ¿Cómo para qué quieres alternar retinol y tretinoína? Es la misma madre. Pero son diferentes. Tretinoína es la versión pura. Retinol es un derivado. ¿Cómo para qué los quieres alternar? Quédate con uno. El que a ti te funcione mejor es el que vas a utilizar. No por combinar dos productos que tienen la misma finalidad vas a recibir mejores beneficios. Puede ser todo lo contrario. Por utilizar mucho de lo mismo puede llevarte a las rojeces, a las irritaciones. No, no, no. No hagas eso. No. No hagas eso. Usa uno nada más. Uno a la vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Se cayó la luz. Se cayó la luz. La luz tiene vida propia. Me gustaría saber en dónde puedo conseguir el serum para el cabello. Este serum yo lo compro en Sephora, DVD, claro. En Sephora o en Ulta. Es de la marca, o en Amazon también. Es de la marca Kerastase. Mira, acá me lo preguntaron por Facebook. Kerastase. Es la marca y el producto se llama Nutritif 8H Magic Night Zero. Así se llama. Y es un serum que te pones de noche en el pelo y ahí te lo dejas. A la mañana siguiente no tienes que, no tienes que enjuagar ni nada. No amanece grasoso, no amanece nada. Sino que amanece el pelo muy, muy bonito en las mañanas. Así misma la cosa. Bueno. Entonces, pues ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. Saludos de México. Muchas gracias. Saludos hasta México. Gracias por verme. A mi esposo le gusta el corte de tu pelo. Ah, pues muchas gracias. Mira, es mi corte. La gente cree que cada vez que yo voy me hago un corte de pelo diferente. Mi corte de pelo siempre es el mismo. Nada más que a veces es más largo, a veces más corto. Pero el corte de pelo siempre, 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 siempre es lo mismo. Corto de aquí y más largo de acá. A veces es mucho más largo acá. Hoy no. Hoy sí le di un buen cortón. Pero mi corte de pelo siempre es el mismo. No me pregunten cómo se llame. Porque, pues no. Yo solo voy y le digo a Jenny. Jenny. Lo de siempre. Ya Jenny sabe por años. Tengo, no sé, yo creo que a Jenny tengo viéndola casi unos 10 años. Más o menos. O van a ser unos, sí, unos, unos 8 años. Por lo menos, por lo menos, sí tengo yendo con ella cada 3 semanas. Cada 3 o 4 semanas sin falta voy con la misma peluquera. Así que la peluquera es la única que te das cuenta cuando te estás haciendo viejo. Porque es la única que sabe si te falta pelo, si te están saliendo canas y más si te ha visto desde años. Pero bueno. Estoy en Milano. Soy de Buenos Aires. Voy a Sephora. Cada vez que voy, me acuerdo de voz. En Argentina no hay. Ay, muchas gracias, Ale. Sí, no hay Argentina en Sephora. No, no hace falta que tengan. No, no, no. Pues afuera se gasta mucho dinero. Qué bueno que lo tengan en Argentina. Para la otra nos dices que me va. ¿Qué más te vas a Italia? Si a la otra les cuento cuánto. Bueno, a Italia nos vamos en noviembre. Más bien les voy a decir las fechas. Ay. Vayan ahorrando, por favor. Ahorrele. Échenle ese cochinito. Porque va a ser el viaje de la vida. Barato no va a ser. Desde ya les digo que barato no va a ser. Pero tampoco fuera de exorbitantes precios tampoco. Pero sí va a ser el viaje más carito que yo he hecho. De los dos, bueno, de los tres que voy a hacer, va a ser el más carito. Pero bueno, es Italia, es Europa. ¿Qué más quieren, no? ¿Y qué haces en tus viajes? Si te contamos lo que hacemos en los viajes. De todo. Hay cosas que no se cuentan. Hay cosas que solo se quedan en los viajes. Exclusivamente. Para los que experimentaron esa... Esa... Pues esa... Ese viaje, ¿no? No, no... Hay cosas que no se cuentan. Hay cosas que se quedan solo con el grupo. Y ahí se quedan y de ahí no salen. De eso se tratan los viajes. De cosas que vivas y que se queden para ti. No para que todo mundo las vea. Muchas cosas. Muchas. Y yo les contara. Muchas cosas. Más de cuatro mil. Yo creo que un poco... Más o menos. Más o menos un poquito más de cuatro mil. Sí. Recuerda que es Italia. Italia no es ir al charco puerco. No, 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 no. El charco puerco es barato. Acá no. Ahora Italia no es barato. Es un poquito costoso. Pero va a valer la pena. Y va a ser mucho más limitado. Chiqui. Va a ser un grupo muy limitado. Muy exclusivo. A este viaje. Pero bueno. Ya les contaré. Ya les contaré. Me... Pero no me gusta de pájaro loco. ¿De qué habla Daisy? Daisy dice. Mi belleza te amo. Pero no me gusta de pájaro loco. ¿A qué te refieres con pájaro loco? Daisy. Y una cosa. O lo quieres completamente. O no lo quieres. Cuando tú dices que amas a alguien. Lo amas como se y como se y como venga. No haya medios chiles. De que sí, pero no. Así que. O decidete. O mucho amor. O nada. Mucho o nada. Mi hija tiene 17 años. Fue a París. Se gastó. Fue a París. Se gastó total. Claro. Claro que París se gasta también. Sí. También se gasta en París. Yo quiero ir. Bueno. Hola. ¿Cómo puedo hacer para tener una cita personalizada? Ah. No tengo fechas disponibles todavía. El lunes. En la primera semana de abril. Voy a sacar las nuevas fechas. Y les voy a avisar. Pero en jasmani.com. Que es mi página web. Ahí van a estar todas las fechas disponibles para el mes de abril. O en el link de mi perfil de Instagram. Sí. Estoy en Boston. Me saldrá alrededor de 5,000. No te sabría decir todavía. Pero tú apartas 5,000. Vaya. Por si sí o por si no. Apartas 5,000. La amiga. Porque. Vamos a las Europas. A ver. Y estos viajecitos. No creas que son así cualquier viaje. No es un viaje bien planeado. Son viajes. En todos mis viajes. El hotel se importa. Porque yo no quiero dormir en un hostal. Yo no quiero dormir en un hotel pulguiento. No, 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 no. Cuando se viaja conmigo. El hotel es importante. Y escogemos muy buenos hoteles. Hoteles céntricos. Hoteles que podemos caminar. Al súper. Que podemos caminar a la farmacia. Que podamos caminar al centro de la ciudad. Así que conmigo los hoteles. Sí son importantes. Si a usted le gusta. Viajar. Y no le importa el hotel. Entonces se puede ir de mochilera. Se puede ir en cualquier otro de aventón. Y le va a salir. Mucho, mucho, mucho más barato. Pero conmigo no. Para mí los hoteles están escogidos. Así con pinzitas. Y bien bonitos. Buena locación. Limpios. Siempre. ¿Cómo así te animaste a hacer estos viajes? O siempre se los hago. Bueno, ya Cristina. No es que sea nuevo. Ya son. Ya voy por el cuarto viaje. Y no lo hago yo solo. Ya saben que yo siempre voy con una agencia. Voy con KMH. Que es una agencia que tiene 30, más de 30 años en la industria de organizar viajes. Así que no voy solo. Siempre vamos. Ellos vienen con nosotros. Y a los pasajeros que van conmigo. Siempre los mantenemos bien cuidadito. Les damos su seguro. O sea, en mis viajes no es de que. Ay, no quiero el seguro. No. Sí hay seguro de viajero ya incluido en el precio. Y todo eso, pues eso cuenta, ¿no? Al fin de cuentas, el precio viene incluido todo esto. El hotel. Que tenga un desayuno decente. Que tenga desayunos no decentes, buenos. Que tengan todas esas experiencias que tal vez tú no vivirías si fueras por tu cuenta. Porque tienes que andar organizando. Acá nosotros no. Acá tú llegas al aeropuerto, te montas al avión y te olvidas del resto. Porque ya va a haber alguien que te recoja del aeropuerto, que te lleve a tu hotel, que te ayude a hacer el check-in. Que ya nada más te entreguen. Prácticamente llegan y te digan, señorita Cortés, aquí tiene la llave de su habitación. Mañana la miramos a las 8 de la mañana porque nos vamos. O sea, es así de personalizado. ¿Tengo que viajar a Los Ángeles? No. Fíjate que es solo interesante cuando viajas en mis viajes. No tienes que viajar. O sea, no tienes que ir a un punto específico para viajar. Si quieres, puedes. Pero no. Si tú vives en Boston. Si tú vives en Miami. Y si vives en la Florida. La misma madre. O si vives en Houston. O si vives en San Francisco. Tú podrías viajar desde tu aeropuerto internacional más cercano. Así. No tienes que viajar a un lugar específico. A menos que tú quisieras salir con un grupo más grande. Por ejemplo, ahora para Dubai. Bastantes personas volaron a Los Ángeles. Incluyéndome a mí. Para salir con un grupo grande. De Los Ángeles salimos como 20. No sé, 20, 22 personas más o menos. Y las otras de diferentes puntos. Pero tú podrías viajar desde cualquier lugar que tú estés. A menos que te guste la fiesta. Y si vives cerca de Los Ángeles. Tendrías que volar a Los Ángeles. Pero no es una necesidad. Me caso contigo. Llévame a Estados Unidos. Ay, no. Yo no me quiero casar. Ese es el problema. No, no, no. Ah, para traerte a Estados Unidos. Bueno. Vamos a arreglar ese tío. Fuera de él. En vivo. Ay, ay, ay. Usa. Usando es tu próximo viaje. ¿Y a dónde? Les digo que los tomos. Bueno, el próximo ya cerrado. A Turquía. En octubre. Y en noviembre. Viene otro. Pero ¿saben qué? También va a venir otro como en abril. Como en abril o mayo del 2025. Y va a venir otro como en octubre del próximo año. Vamos a hacer dos al año. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedes hacerlo desde Boston, Elvia? Claro que sí. Mucha gente viaja de Boston. Fíjate. Bastantes pasajeros de Boston. A Dubái creo que solo tuvimos una persona de Boston. Pero a Turquía la vez pasada tuvimos como cuatro de Boston. Esta vez a Turquía no sé cuántos van de Boston. Pero Boston sí, claro. Es un aeropuerto internacional. Jazz, planea un viaje a Japón. Japón también va a ser caro. Y yo creo que Japón es más caro que Italia. O sea, a Japón sí tendrías que planear más de 5 mil dólares, amiga. Para ese viaje. O sea, yo podría planear viajes a todos los destinos que me han dicho. Pero ya cuando la gente ve el precio dice ya mejor no. ¿Tú vas a todos los viajes? Claro que sí, Ruth. O sea, yo los invito. Yo voy a los viajes. Claro. Yo no voy a invitar para no. Yo voy con ustedes. Ahí estoy yo haciendo el baile. No canes. Que los que fueron a Dubái no sé si estén por aquí conectados todavía. Hay unos videos míos tan comprometedores. Madre mía. Canté, bailé, me tiré al suelo. No, hice de todo, de todo. Porque me gusta el desmadre también. Uno a Londres. Bueno, pues ahorren. Porque Londres también no va a ser barato. O sea, para esos partes, para esos viajes hay que ahorrar por lo menos mínimo 5 mil. Londres, Londres, París. Esas partes son caras. Japón, Suiza. O sea, son países costosos. Así que hay que tener conciencia de esos precios. No es muy fácil decir, ay, hagamos uno acá, y uno acá. Pero ya cuando veamos los precios decimos, en la Mouser. Sí. Así que en la semana hay que pedir, hay que pedir para que ya podamos lanzarles el país y el costo para los viajes. Y siempre en mis viajes, siempre, 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 por lo menos 6 meses antes, yo les voy a avisar. Por lo menos 6 meses antes, yo les voy a avisar cuándo es para poder tener meses de hacer nuestros pagos mensuales. Porque es otra cosa que me gusta viajar con la agencia KMH, que a todos mis pasajeros les dan opciones de hacer pagos mensuales. Pagos mensuales, pagos mensuales para que no se sienta el pum, el costo de, así de, de ya va. Pregunta a Cosly, ¿haz un viaje low cost? Híjole, mira, mira, te voy a decir una cosa. Lo he pensado, pero yo ya puse la vara muy alta en mis viajes. Yo ya, desde que hice el primero, mi meta fue tener un buen hotel, un buen lugar donde dormir, lugares muy bonitos. Y ahora yo bajarme a hacer un low cost es como, no, porque qué tal que unas chicas que fueron conmigo a Dubái o que fueron conmigo a Turquía vuelvan a ese viaje low cost y se van a decepcionar, van a decir, wey, ya bajaste la calidad, tus viajes eran buenos, tenías buenos hoteles, había buenas comidas. O sea, ya, ya no puedo bajar la calidad a low cost. No puedo y no estoy dispuesto a ofrecerte un viaje low cost para luego andar sufriendo de que el baño no tiene agua, de que la comida estaba fría, de que esta cosa, de que la otra, no, no puedo. O sea, no, no, no. Tú estás viajando. Mis viajes son como, es como la aerolínea Emirates. No somos volaris, amiga. No, 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 no. Uno es así. Volaris es así y no te da ni agua. No, no puedo hacer un viaje low cost. Lo siento muchísimo. Lo siento mucho. O sea, ustedes que, o sea, no, no se puede. No se puede. No puedo. No puedo y no estoy dispuesto a hacer eso. Hacer un viaje low cost. ¿Dónde podemos encontrar información de los viajes? Puedes encontrar información de mis viajes en mi página, en jasmani.com, en mi WhatsApp, en mis redes sociales. Es donde estoy más activo todo el tiempo. En búscame holayasmani por todos lados o en la agencia KMH, que ellos también ahí promocionan mis viajes exclusivos conmigo. Una pregunta. ¿Cómo puedo hacer un viaje con usted? Búscame en mis redes sociales. Entonces, búscame en holayasmani en todos lados y ahí compartimos toda la información. El hospedaje, la comida y los tours fueron espectaculares en Dubái. Exactamente. Diana fue conmigo a Dubái y ella sabe. Yo no puedo ofrecer un low cost. Imagínate que yo te ofrezca un low cost en Dubái. ¿A dónde te voy a llevar a dormir? ¿Al pinche desierto? Ahí con el jamello hediondo. No, no puedo. No, no puedo darte. Tengo que darte un buen hotel. Sí. ¿Cómo se llama? No es una aplicación. Búscame como holayasmani en redes sociales. No puedo. Ay, no pude leer el mensaje. Se me fue el mensaje. ¿Como los miserables? Sí, no, no. ¿Como los miserables? No. Jasmany, nos llevas a dormir en carpas. No, 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 no. A menos que vayamos a ver las, 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 no sé. Tendríamos que ir a algún lugar que se preste para dormir en carpas. Pero no, 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 no. ¿Cómo les voy a andar ofreciendo un low cost, muchachas? No. Si hubiera yo, si yo hubiera comentado, ¿cuál es tu WhatsApp? WhatsApp 916-718-9062. 916-718-9062 es mi WhatsApp para que me metes un mensaje. Si yo voy con mi esposo, me sale más económico. ¿Cómo? No. Acá no es que te cuesta dos por uno. No, acá se paga por persona, amiga. Por ejemplo, para Turquía. Para Turquía. Ay, ¿cuánto costaba? Creo que para Turquía desde Boston. Mira, creo que desde Turquía estaba cuatro a tres mil novecientos noventa y nueve. Cuatro mil dólares por persona desde Boston. Por persona. Así tú viajes con tu marido, con tu mamá y con tu suegra. Van a ser cuatro mil cada uno. No es de que entre más viajes más económicos salen. No. Es lo que es por persona. Incluyendo tu vuelo de avión. Incluyendo sus habitaciones. Incluyendo todo el montón de cosas. Sí. Así la vida. Vamos a compartir habitación. Bueno, si vas con tu marido, claro que sí. Si vas con tu marido, vas a compartir. Vas a compartir habitación, claro. Pero si tú vas sola, podrías tener la opción de habitación. Habitación sencilla o doble. La habitación sencilla es para ti solita. Entonces ahí va a tener un costo adicional. Sí. Me da la impresión que en tus viajes conoces muchos chicos. Fíjate que no. Si me dieran chance, a lo mejor. No, pero no dan chance. Uno tiene que andar. No. La gente cree que uno va. No, no, no. La gente. Yo ando pegadas a mis viajeras todo el mendigo día. Hasta la hora de dormir. Cada quien se va a su habitación. Y lo que pasa ahí, nadie sabe. No, no conozco. No. Si tuviera muchos más días libres, a lo mejor sí. ¿Te ves ansioso? Yo soy ansioso. Soy ansioso toda la vida. Tengo ansias de todo de la vida. Tengo ansioso toda la vida. Repite tu teléfono. 916-718-9062. Ese es mi número de teléfono. Dice, para mí la experiencia de Dubái, puedo decir, no me quejo de nada. Todo estuvo excepcional. Ay, muchas gracias, Arlene. Todo estuvo muy lindo y gracias. El grupo también hizo que este viaje fuera increíble. ¿No te echaste taco de ojo en Dubái? Todo mundo se echó taco de ojo en Dubái. O sea, quien vaya al viaje y no se eche taco de ojo, ¿a qué fue? ¿A verdad, Arlene? Arlene, contesta. ¿No se echaron taco de ojo? ¿Tienes carillas o son tus dientes? Así son mis dientes. Son mis dientes. Me los acabo de blanquear, por eso eran un poquito más blancos. Yo tomo muchísimo café y tengo que blanquearme los dientes constantemente. Sí. Si tuviera carillas, los tuviera perfectos, así derechitos como de muñeco. Pero pues no tengo carillas. A veces he querido, pero luego me da miedo. Luego me da miedo. ¿A dónde estamos? Hola, Sandra Patricia. ¿Cómo estás, querida Sandra Patricia? Saludos. Saludos. Hasta Javi. Ah, sí, es que muchas encontraron novios. Es que ustedes no saben, pero yo en mis viajes yo pregunto, ¿quién anda soltera? Y yo me pongo a buscarles novios. A veces son los guías. A veces es el jefe. A veces son los taxistas. Uno encuentra, si usted necesita, hay, en donde usted quiera. ¿Dónde estamos? ¿Cuánto paseas? ¿Cuánto pesas tu estatura? Ah, caray, esto es una, es una, esto es una, es una, un casting o qué rollo. ¿Cuánto peso? ¿Cuánto mido? ¿Con qué te limpias tus dientes? Bueno, me limpio los dientes, me cepillo los dientes con estas pastas dentales. Esta es mi favorita de siempre, mira. Esta morada, no, 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 no tanto, pero esta, la Optic White Pro Series, esta, de Colgate, Colgate, esta me encanta, esta siempre la utilizo, siempre, 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 me encanta. Pero, una vez cada, no sé, una vez al mes, una vez cada vez que me acuerdo, utilizo las tiritas de Crest para blanquearme los dientes, estas. Estas son las que utilizo. Las, nivel 18, mira, estas. No, a mí no me han dejado los dientes sensibles, no se me han desgastado y tengo muchísimos años usándolas y a mí me va bárbaro. Las utilizo yo creo que una vez al mes, a veces dos veces al mes, depende, pero una vez al mes, sin falta, si las pongo, si me las pongo. Y hasta lo tengo en el calendario para que me recuerde cada vez, cada día del mes, cada mes, hacerme el blanqueamiento dental. Dice, me gustaría información del viaje, viajando desde Los Ángeles, fecha de salida y cuándo días, el motivo es que necesito reservar mis vacaciones con anticipación. Mira, Sandra, te puedo dar fechas, el precio todavía no te lo puedo dar porque todavía no tengo el precio final, pero esto sería del 10 al 20 de noviembre. Del 20, 24. Del 10 al 20 de noviembre. Del 20, 24. Del 10 al 20. ¿Son cuántos días son? Del 10 al 20. Cuéntenle, por favor. Esos son los días. ¿Qué pestañas usas? No tengo ni idea porque yo voy a que me las pongan y yo no pregunto de cuáles. Yo nomás me acuesto, les digo la medida que yo quiero y ya la chica hace su magia, pero no sé ni qué me pone ni de cuál, no sabes. Y tengo muchos años yendo a ese lugar y me encanta. Amo tus dientes de chicle. Yo quisiera tener dientes de chicle, pero no tengo. Te juro que me gustaría tener diente de chicle. Y a veces he querido carillas, pero luego me arrepiento. Digo, ay, no, y no, 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 no. Deja así la luz mejor del fondo. Pues sí, es que ya no tengo otra. Se tiene que quedar así la luz. Ya se me acabaron las dos luces. Es que a mí siempre se me pierden los pinches cables. ¿A ustedes no les pasa? Yo compro cables de estos cablecitos para cargar los teléfonos por docenas y siempre se pierde el cable. Ahorita voy a tener que ordenar otros cuatro porque mira, tengo tres teléfonos, tengo una luz, tengo dos luces que también ocupan el mismo cable y tres teléfonos. Así que ocupo uno, dos, tres, cuatro, cinco cables. Necesito como seis cables a la vez para tener todo conectado y no se desconecta nadie. Sí, pero siempre pierdo los cables. Siempre. Si no, se me quedan en los hoteles, se me quedan en el café, se me quedan en un car. Ahora, siempre ando perdiendo los cables por todos lados. Siempre, siempre, siempre. No pierdo la cabeza porque ahí la traigo. ¿Por qué ahí con el tendedero atrás? Ah, mi tendedero es mi regade. ¿Por qué no? Porque ahí pongo. ¿Ustedes dónde ponen las toallas cuando se bañan? Yo las pongo ahí. Tengo mi toalla del pelo y tengo mi toalla. Ah, es que yo soy muy especial. Yo tengo toalla del pelo, tengo toalla de esta parte del cuerpo y tengo toalla para la parte del cuerpo de abajo. La toalla de esta parte del cuerpo la reuso dos veces, pero la parte, la toalla que va de la cintura para abajo, una vez. Así de especial soy yo. Imagínense. Tengo tres toallas. Tres. La del pelo sí la uso varias veces porque es como de microfibra, pero la de esta parte de aquí dos veces y la de la derija para abajo una vez. ¿Cómo ves? Por favor. Ay, ya no sé dónde estoy. Hoy es mi cumpleaños y mi familia no lo recuerda. Me saludas ya. Rubí, feliz cumpleaños. Felicidades. Salud. Y sabes que, amiga, te voy a decir una cosa. Tu familia no tiene que recordar tu cumpleaños. Es tu cumpleaños. Tú celébrate. Tú festéjate. No vivas esperanzada a que alguien venga y te festeje y te celebre. No, 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 no. No tengas expectativas de nada, ni de nadie, ni de la familia, ¿eh? Tú misma, celébrate, festéjate. Por favor. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo haces para crecer las cejas? Ah, pues ya les he hablado. Mira, uso mi minoxidil, pero ahora no encuentro el minoxidil por acá, por ningún lado. Pero, qué bueno que me acuerdas, porque me voy a poner este producto ahora. Ahora, ahora. Yo compré este producto para las pestañas Latisse. Todo el mundo ya lo conoce. La he utilizado antes. Latisse carísimo de París, como no tienen ni idea. Sí crece en las pestañas de voladas y ¡fum! Rapidito, rapidito, rapidito. Pero, a mí Latisse, lo que me pasa en las pestañas, me lo pongo y me deja los ojos negros. O sea, como una, como un, ¿cómo se llama ese animal que tiene ojeras? Como un, ¿cómo se llama el animal que tiene ojeras? ¿Alguien sabe? Bueno, ese animal que tiene ojeras, por eso no uso Latisse en las pestañas. Pero, lo utilizo para las cejas, porque yo no soy de ceja tan poblada como me gustaría. A mí me gustaría tener una ceja buchona, peluda. Y, ¿sabes qué? Yo estoy considerando cañónmente, cañonamente, o cabronamente, como se diga, hacerme un implante de cejas. Te lo juro. O sea, si ya fui a Turquía a ponerme pelo, ¿por qué no regresar a que me pongan? Ah, ¿sabes qué? En octubre que vaya con 40 chicas que voy a llevar, una vez que termine el viaje, yo me voy a quedar. Y me voy a poner extensiones de pestañas, de cejas, perdón. Porque también te injertan cejas, te ponen pelo, no me preguntan de dónde, no sé si es de tu cabeza o de las colitas, no sé, pero te ponen cejas y te crecen las cejas. Así que yo creo que eso voy a hacer, ¿eh? Van a ver, van a ver. Si el viaje de Turquía... Ah, para ir a Italia a Cejón. ¡Ay, esto! Que no me hubieran dado una idea, por Dios. No me hubieran dado una idea, porque miren, yo me voy a Turquía con 40 de ustedes el 3 de octubre. El 3 de octubre hasta el 15. Termino el 15. Entonces, si yo hago mi cita para el 16 de octubre, que me quede cuatro días más en Estambul, me quedo cuatro días más, cejitas, me regreso a mi casa, que yo regrese el 20 a mi casa, tengo tiempo para descansar, porque el 10 de noviembre pelamos gallo a las Europas, a Italia. Así que voy a ir bien en Cejón. ¡Sí, voy a hacer eso! No me hubieran dado una idea. No, es que a mí no me gusta mi ceja. Fíjate, fíjate cómo está la ceja tan curviada. No me gusta. Yo quisiera hacer una ceja intensa, peluda, así, buchona. Ese es mi sueño. Si tengo un sueño en la vida, sería tener ceja. Naturalmente, así tengo mi ceja. Nunca me la he quitado, nunca me la he rasurado, nada. Y hago, por más, sí salen las cejas con estos cerumitos, pero pues es una constante que tienes que estar haciendo todos los días, mañana y noche, para que veas cambios. Así que, mira, tal vez nos ponemos cejas en Italia. ¿Y a dónde es el viaje? En octubre. Pues les estoy diciendo que en octubre es a Turquía y voy a lanzar uno para Italia en noviembre. En la semana que viene lo lanzo. El martes o el miércoles de esta semana. En Italia también es grupo personal. Bien, grupo personal. Va a ser algo muy exclusivo. 20, 25 personas máximo para Italia. ¿Cómo ves? Ay, 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 por favor. ¿Cómo puedo tratármela? Ay, ya se me perdió el mensaje. ¿Cómo puede tratarse algo? No entendí que quería tratarse. Algo quiere tratarse. Bueno, ya me voy. No es muy frío Italia en noviembre. No, hombre, en noviembre no hay frío en Italia. En noviembre está perfecto. Mira, incluso hace dos años yo estuve en Italia en noviembre. Hacía un calor del demonio en noviembre. O sea, en noviembre estábamos como en 80, 90 grados. 80, 85 grados Fahrenheit. No, noviembre es una época buenísima para viajar. Noviembre, ni está frío, ni está caliente. Está cómodo. Por eso yo mis viajes los hago en octubre a Turquía, que es perfecto. Y en marzo lo hacemos a Dubái, que es perfecto también. Y en noviembre para las Europas, que es temporada media baja y no está caliente y tampoco está frío. Son buenas temporadas. Yo nunca voy a hacer un viaje a las Europas en el verano, por ejemplo. No, hombre, imposible que se pueda hacer en el verano. No sé todavía, Dulce, el precio exacto para este viaje a Italia. No lo sé todavía. Pero en la semana se los vamos a lanzar. Pero ya les digo que si va a ser un viaje de poquito más de 4 mil dólares. No va a ser menos de 4 mil dólares. Es poquito más de 4 mil dólares. Porque es Europa y es caro. Estamos tratando de negociar esos precios, pero todo el mundo ya sabemos que Europa es costoso. Pero vale la pena. Bueno, ya me voy. Pero puedo usar Botox y claro, el Botox vas en las patas de gallos. Ve con una persona que lo sepa hacer, un profesional del Botox para que te deje impecable. Así mismo. ¿De qué se trata tus viajes? Pues se trata de viajar, se trata de conocer, se trata de hacer un grupo bonito y de hacer amistades nuevas y de divertirnos a lo máximo. Vamos a recorrer, claro, lugares históricos, lugares que debemos de conocer, pero también son grupos privados donde no te traemos en joda, sino que te tomas más el tiempo de ver y de conocer lugares. Nos saltamos filas. No hacemos filas en los lugares porque uno es VIP, ¿verdad? Uno va con Yasmany y no van con la vecina. Sí, aunque les cueste. Se trata de ir a lugares muy diferentes a los que irías en un grupo así normal. Bueno, todo eso. No te puedo dar más detalles de exactamente qué es lo que va a ser en este viaje porque, pues si no, ya echaría a perder la sorpresa, ¿no? Siempre en los viajes se guarda algo que no se menciona para sorprender a las personas que van. Siempre, siempre, siempre se guarda algo. Espectacular, exactamente, espectacular VIP. Pero bueno, ya me voy. Ahora sí ya me voy a bañar. Aunque no lo crea, yo me baño después del skin que era antes, pero hoy me voy a bañar después porque solo me baño de aquí para abajo. Pero, pues nos vemos pronto. Gracias por haber venido. Gracias por haberme acompañado un buen rato. Bueno, este, nos vemos a la próxima. Primero me voy a despedir de los de Facebook, ¿vale? Muchas gracias, Facebook. Gracias por haber venido. Les prometo que voy a estar en contacto más con ustedes. Adiós, Facebook. Que tengan buenas noches. Ok, ya se fue Facebook. Ahora, Instagram. No. ¿Quiénes son ustedes? Perdón. Ustedes, los de Facebook. Vamos a ir quitando el teléfono. Acá está el teléfono de Facebook. Muchas gracias, Facebook. Este ya se va. Lo vamos a poner a dormir. Ese teléfono. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Siguen los de Facebook. Los de YouTube. Instagram. Espérenme ahí todavía. Quiero platicar con ustedes. Muchas gracias, querido youtubero. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haberse conectado a este video en vivo. Tenía tanto tiempo sin hacer un video por YouTube. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Y pues, están al pendiente. Siempre vengan en chinga, en chinga, en chinga. Y conéctense. Adiós, YouTube. Gracias por venir.